Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que sí, hace un reto, bueno, terminé un evento, terminamos de cenar, estuvimos comiendo algo con Mario y Ale, y bueno, con todo el equipo, con vos, Araldo, y toda la gente que estuvo en este gran evento, y con las chicas estuvieron invitadas, la verdad que un muy lindo desfile, disfrutamos de esta noche. Bueno, y Mario, nuevamente acá en Corrientes, bueno, ¿cómo te sentiste con el público? Bueno, lo mío acá es todo agradecimiento, yo ya estoy acá en mi casa, ¿viste? Tercera vez, ¿no, Raúl? Así que ya estoy como en mi casa, estoy acá de vacaciones, para mí no he venido a trabajar esto, aunque bueno, hago el desfile, todo, así que muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Y aparte también recibiste una nominación especial. Recibí, recibí, sí, sí, un plato muy lindo, este, ¿en qué consiste el plato? Porque yo me sale padrino, era para ver, yo me creo siempre ciudadano ilustre, no sé, tengo, quiero eso. Sí, sí, yo quería, pero no, así que bueno, más contento todavía, imagínate que te regalen eso, es una demostración de afecto muy grande, que estoy acá con el amigo, Raúl, por supuesto. Es así, la verdad que sí, lindo evento salió, tuvimos una linda previa y nada, se creó una expectativa muy linda con la llegada de los dos, con la llegada de Ali y Mario, bueno, Mario ya es la tercera vez que viene, y bueno, por primera vez trajimos una modelo femenino, sería una chica, que bueno, apostamos con todo en la llegada de Ali y nada, la verdad que muy lindo evento salió, la verdad que disfrutamos un montón y un éxito. La verdad que sí, un acompañamiento terrible de las empresas, las que presentaron las colecciones, las empresas que estuvieron mostrando colecciones y los de Puzzle que la verdad que siempre, nada, apoyan mucho y ayudan a que se sigan haciendo este evento, que ya que, bueno, son eventos muy costosos y traer cosas de Buenos Aires, seguir pensando en cosas para seguir trayendo, proyectando cosas para futuros eventos, cuesta un montón. Y nada, agradecer a toda la gente que apoya y ayuda a que el evento se siga haciendo y nada, agradecer a los medios, la gente de ATA TV, a vos, Mati, a todo el equipo y nada, agradecer también a Diario de la Época que estuvo cubriendo todo el evento y nada, felices, felices de un éxito más. Gracias ATA TV y nada, nos vemos pronto. Gracias ATA TV 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 Gracias ATA TV